Lo que es mi gente, empezando un nuevo video, un nuevo bulto Lo Gretti y Lo Verde Vamos a dar para arriba ahora mi gente Subiendo la azotea mi gente Lo que es lo que? Vamos a romper Activa el palo Vamos a darle para arriba esta azulita mi gente Para ver que hacemos Mi gente, denle me gusta a los videos Suscríbanse Dejen su comentario Hay una roja ahí que le vamos a hacer un guisito No bulto No bulto, la plantica es en el aire mi gente Azul, hay pares Hay pila, hay pares, no bulto Vamos a pensar en verdadero lajeo con ángel Un hilo verde, nuevecito Un hilo verde, nuevecito Estamos dando una ruleta mi gente Para ese lado también Están haciendo muchas ruletas La que teníamos No bulto, una de las ruletas Esa era de nosotros y la regalamos Hay pares, estamos hablando de una roja ahí ahora ángel Ese es para ti lleno de boca al genin Estamos hablando de una rojita de para atrás Una ruleta más para arriba No bulto La rojita está aquí Vamos a ver panorama Miren una allá Mira, mira, mira esa amarilla Esa está linda, esa amarilla Esa amarilla se ve bonita, loco Vamos llevando primero la roja que está por aquí Esa roja que está ahí nos vamos a llevar de primero Oíste ángel Esa Esa, mira esa Sí Llévate esa Esa es la que tú tienes que llevar de una vez Llévate esa roja Lajeando mi gente Es como una araña creo que es Tiene como la forma de una estrella de un lado Estamos lajeando es Es de la cabeza todo el tiempo Que nos gusta Vamos a probar y lo verde de la cabeza Es delicado A ver que lo veo Ay Soltó Vamos lajeo Vamos allá Ay 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 Ahora sí Ahora sí mi gente Ahora sí No bulto mi gente Que es lo que traímos la paja Vamos a ver que fue lo que nos llevamos Ya tú sabes mi gente Eso es medio grande Yo sabía Yo lo que no lo estaba viendo era sincero Mira Se le quemó hasta el hilo Se le enredó todo No bulto Pichón Ni una vez mete mano No se enreda eso Porque la abuela de una vez Que es lo que No lo sabes mi gente Que es lo que Suscríbanse al canal No bulto mi gente Activo Pichón Metiendo mano De una vez Pichón Te activo con nosotros Mi gente Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones En su like O pero miren la roja Ahí donde viene Preparando la ruleta Mi gente Que la vamos a dar para arriba La Jordan la perdimos Un guiso Pero nada La vamos a dar para arriba La que nos llevamos La ruleta Que número es ese Cuatro Número cuatro Número cuatro Número cuatro Número cuatro La real ruleta Muebla mi gente Ahora la están preparando Tenemos los menores Enredando la cola No bulto Que son bacanos en eso No bulto Está haciendo los frenillos Y el pan de él Ayudándolo De una vez Se enreda la cola Se supanita Se lo ayuda a pila también Que es lo que es menor Activo Claro La verdad La ruleta Esa es así A bulto O sea no la llevamos ayer ¿No te acuerdas? Claro Está bonita No bulto Mira como se ve eso Entonces mira Las acracciones Que no le pusieron Eso fue para nosotros Normalito Vamos a ver las otras Creo que dicen Si la están desenredando Mi gente Vamos a llegar ya Aquí la están desenredando Allá mi gente Por lo que yo veo No bulto Estamos casi ya A tipo Para volar esa planta De una vez A ver que hacemos Con un hilo nuevo Hilo verde Hilo nuevo Hilo verde Mi gente No bulto Lo que tenía no lo primero El piano Con ese hilo nuevo Si Ya les desenredaste Ángel No anden eso Yo te voy a ayudar A arreglarla Espérate Parece mi gente Que cuando se enredaron Ustedes te vieron Que se enredaron feo Esta como que se rompió Se quebró Ven Pero yo la voy a arreglar Porque yo no ando en eso Y se la voy a dar pichón Que la vuele Yo la voy a arreglar Yo la arreglo Mira a ver Que si te quieren coger la gilet Vete a ver Quien te quiere coger lo tuyo Pichón Ven a echátela Ven Suscríbanse Mi gente No lo olviden Oye en el canal Dejen su like Su me gusta Los videos Comentenlo Oye en la página Estamos arreglando la planta Tranquilo Ustedes saben El pasito Para que no nos haga un fallo Ni nada Creo que le estamos metiendo mano A los frenillos Mi gente No bulto Están los menores Allá Vengan allá El menor Volándola de él Vengan allá No bulto Más para allá Están volando más Mi gente La gente allá No bulto Hay bar en el aire Están compolajeando Mi gente Allá arribota No bulto Mi gente Van a echar la planta Lo van a dar para arriba La planta Lo van a echar la plantica Mi gente Para darle para arriba No bulto No bulto Ya la plantica Ven Ven Vamos a dar para arriba Las ruletas Mi gente No bulto Mírame los frenillos Están nítidos Están derechos Mira Están derechos Mateo De Greti Están de Greti Los frenillos Mi gente Le voy a echar la plantica No bulto Las ruletas Que nos llevamos Ayer Vamos a ver Que ya voló De una vez Ayer No puede ser Que hoy se no vire Eso sí Que tiene una cola Una cola larguísima Mi gente La vía de allá Donde llega Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Una, dos Nos fuimos Ah, pues la va a cerrar Ahí Oh Volamos las ruletas Mi gente No bulto Una cola que tiene Larguísima Las dos Son de aquí Mi gente Las dos planticas Del coro Las ruletas Por allá Y las zulosas Por aquí Están las dos plantas Ah, pues le están mandando Una, mi gente Están mandando Una roja No bulto Ya no llevamos una Ahora no vamos a llevar Hay una amarilla Mirenla allá Una roja Hay mucha Miren, además Ahí hay tres Mi gente Mirenla Ustedes mismos Además Ahí hay tres En ese ladito Mirenla Ahí Ahí hay dos Miren la otra Más para arriba Que le están enlajeando Están enredadas también Es todas Que están enlajeando Mi gente Más para acá Hay dos Que son de nosotros Mirenla ahí Son las otras Allá arriba Enlajeo Ahí vienen Ahí vienen Vienen la roja Ay, mandan una amarilla También, mi gente Con gilet Tiene gilet la amarilla Ya ustedes saben Ni cuántas Yo sigo aquí Enredada, mi gente Ustedes saben Mi gente A ti, vos Miren la amarilla Tiene gilet Tiene gilet la amarilla Tiene gilet la amarilla Tiene gilet la amarilla